Hola, buenas tardes. Mi participación ahora fue complementar un poco lo de Marina de una manera bastante particular, hablando sobre los cómics, como los grandes dibujantes de cómics del siglo pasado, usaban la fisionomía específicamente para crear personajes, para que tuvieran una personalidad especial, de manera que si el lector miraba a un personaje ya inmediatamente sabía o podía anticipar cuál era la personalidad de ese personaje, un personaje malo, malvado, agradable, simpático, bondadoso. Entonces ellos aplican los principios de la fisionomía a algunos de estos grandes artistas para crear personajes con carácter y que le digan al lector algo más allá de lo que dice el texto del cómics. Así que esa fue mi participación en esta charla. Creo que fue un remate simpático, me parece, de lo que se habló de esta manera y ojalá que les haya gustado mi participación y toda la charla.